hola que tal amigos de replicar les habla ricardo virgüez estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal de tutoriales a escala replicar y bueno pues hoy les quiero mostrar cómo es que pues colocó las bisagras como cuál es mi forma de las bisagras en este momento si digamos pues yo las trabajo en este momento en corte láser sí pero se pueden hacer en alambre o se pueden hacer en el mismo mdf a mano sólo que yo estandarice eso pues para mis modelos y digamos tengo esta cabina de un ford 600 y tengo tengo las bisagras ahí entonces les explico brevemente esta es a escala 1.20 bueno es una bisagra sencilla si sino yo trate de darle como esta formita aquí que esto como para imitar lo que es una bisagra en un camión si digamos en mi primer modelo pues no tenían esa piecita sí y bueno esto como lo uno lo puede hacer toca probar probar y probar como así probar probar y probar digamos tengo aquí aplicar la colocada la misma bisagra si en un modelo pues es igual de grande de trompa sólo que es una escala más grande es una burbuja la toyota y les explico así igualmente funciona de la misma manera hombre con hombre mujer con mujer en el mismo sentido y bueno a ver si sí bueno entonces qué hago yo lo primero es diseñar una cosita así lo podemos hacer en alambre pero en lo que sugiero es hacerlo de una vez las dos bisagras unidas digamos viene aquí gira gira y sale el alambre hacia la otra y se hace la otra así yo los hice un tiempo lo que vamos a hacer también es una patica si digamos así una patica que la que ver pegada al soporte pues donde va a ir adentro la digamos así entre más cerca entre más nivelado este estas dos patas digamos por ejemplo aquí está un poquito alta esta debe estar esta piecita en la mirada nos hacemos un palito para señalar esta piecita debería estar más cerca a esta pieza sí sí y debe estar lo más nivelado posible digamos si si yo coloco esto y este es mi capó y esta es la pieza la cabina entonces deben estar nivelado de esta manera bueno entonces qué es probar y probar y probar toca comenzar a mirar dependiendo la escala entonces toca comenzar a mirar que cuando esté unido acá perdón espérenlo un poquito acá bueno ahí se dañó pero no importa tú 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 así entonces este va a ser mi capó yo debo mirar a qué distancia del borde voy a dejar esta bisagra digamos que más o menos yo la dejo ahí que es lo que he estado probando y todo y esto lo voy a pegar donde me den aquí no me va a funcionar muy bien porque esta pieza está más alta esta es de y entonces comenzó a probar abrir y cerrar el capó en algunos casos digamos por ejemplo uno a veces la dejan todo el centro y no abre ni cierra no deja comienza a pegar entonces yo sugiero es que la bisagra quede lo más atrás posible pero digamos si la dejan muy atrás va a pegar sobre sobre el bordecito entonces yo le dejo un poquito más delante cosí en varios casos pues digamos lo que es el capó hay que quitarle un poquito el borde a esto para que no roce con nada ya que un capó real es del súper delgadito entonces qué hago yo por ejemplo acá 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 le come un poquito a ver si se alcanza a ver como que le trato de comer a la parte interna de este borde en la parte interna por cuando digamos cuando está subiendo no va a pegar ahí si igualmente dice acá y creo que se nota mejor en el vamos a ver no se si alcanza a ver que le quité un poquito en la parte interna o aquí por encima mire el filo por dentro está más metido internamente y bueno amigos eso es para lo de la bisagra dejen sus comentarios si quieren que les elabore una bisagra de cómo las hacía yo en con alambre y les mostraré así una guía para que les pueda servir para aquellos que no tienen corte láser o que simplemente no usan el mf para para eso entonces no olviden explorar mirar materiales abrir la mente de cómo usar nuevas herramientas como usar nuevos materiales si no se queden atrasados porque las cosas van para adelante bueno amigos los quiero mucho gracias dios les bendiga dejar tu comentario tu like y suscríbete al canal adiós